Deja para arruinar tu copita Quizás sacan algo de este centro Buen rechazo del arquero Métese, va el disparo al arco Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Con la pelota Sergio Busquets Ahora Jordi Alba Ture Yaya Se queda con la pelota después de la carga Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Una muy buena atajada David Silva Carlos Zabaleta Ture Yaya Llega al área chica Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Ahora sí, se viene, se viene ¡Ah! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Madre vida! ¡Qué verdad! ¡Para la pelota elevada! ¡Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire! Tapan bien el centro ¡Jesús Navas! Muy buena devolución Pasan muy bien la pelota ¡Peligro, peligro! Se viene un centro en el área ¡Uf! ¡Se viene un lateral! ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! Lo tiene Sergio Agüero Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión ¡Más por su! La cruza El arquero que se queda con esa pelota ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que? ¡Ahhh! ¡Tan parte del jugador está en el barón y comenta una! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¡Él para pegarle! ¡Luisito Suárez! ¡Túrez Yaya! ¡Rahim Sterling! ¡Mos! ¡Buena pelota, pero la defensa termina quedándose con el balón! ¡Leonel Messi! ¡Jesús Navas! ¡Uh-huh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Pinque bravo, güey! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Trody, la pelota es suya! ¡Mira nomás! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Yes Ahorita te va a vacunar pinche Suarez Arrenca nuevamente el partido Uno a cero Neymar Eh, falta Vaya decisión que tiene el árbitro Pelota de Dani Alves Messi Lionel Messi El centro que termina en las manos del arquero No Iniesta Se levanta de su silla, el árbitro administrativo Nos muestra el cartel que nos dice que Se juega uno más en el partido ¡Ture ya ya! ¿Quién está? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No mames! Luisito Suarez Hemos llegado... Ya sé, uy Ya voy, ya lo mande... El primero, el de hace rato... ... 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 El árbitro se fije, están todos en la cancha... ¡Arrancamos! ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡Enorme anticipación! ¡Messi! ¡Esta pelota lleva nombre y apellido! ¡Ese es un buen pase! ¡Han desperdiciado el centro! ¡Y ahora el rival tiene la pelota! ¡Sterling! ¡Ah! ... ... ¡ ال erste! ¡Ohhh! ¡El árbitro que detiene el juego! Jeje ¡Va buscando el bolcillo será Frenchだ! Y si... Era falta o... Gol, wey. Esta remarilla para Fiel Ema Ch grade. Era falta o tandem. ¡Ah! ¡Ah! 'Sí! Esta pelota que llega fácil a las manos del portero Luisito Suárez Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón ¿Qué te ha dejado el Chino Silva, Mario, después del primer tiempo? Esto se dice son goles psicológicos, mirar que marcar el gol justo cuando terminara el primer tiempo ¡Está sensacional el Arquiro! Es un gran gol Con la pelota Sergio Busquets Quizá por acá encuentre la oportunidad Zanke de manos en ataque Iván Rakitic Messi Sale el Arquiro a cortar el juego David Silva Se mete al área y la pelota del Arquiro Luisito Suárez Se abre en paso y puede... Luis Suárez Voy a pegar algo que te dije El partido es ahora para cualquiera No hay ventaja para nadie Alexander Kolarov Raheem Sterling Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Se está peleando duro por la pelota Esa pelota que se va Lateral Pelota de Dani Alves Iván Rakitic Pierde la pelota con el rival Pierde la pelota con el rival La redón de Suya Con la pelota Sergio Busquets ¿Cuál dispara al Arquiro? ¡Surredando la compa! No, pas fuera, pas fuera, por pincho de dar Yo vengo a ver Me falta el del Neymar Me falta el del Neymar Me falta el del Neymar para acelerar el truco Me falta el del Neymar para acelerar el truco la pelota que se escapa por el fondo sacar desde el arco David Silva ahora Jordi Alba puede generarse peligro desde el saque de manos ahora Jordi Alba llega a cortar bien el arquero ¿qué tal esta? ¿lleva peligro? que parece le pegó con un guaracha al centro más fácil para el defensor aún eh, falta pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota y ni está ahora Jordi Alba es un lujo con la pelota Sergio Busquets la tiene Sergio Agüero ahora Jordi Alba Neymar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!